Este año van a terminar siendo 20.000 millones de pesos que facturan 24 empresas. Empezaron siendo 40 y hoy son 24. ART. Lucran. Y nos dejan a nosotros la muerte. Más de 7.000 compañeras y compañeros pierden la vida. 4 en accidentes directos y 16 por enfermedades laborales. Como mínimo, eso es la esencia de los 90. Es lo que aprobó Cavallo, lo que aprobó Menem y lo que aprobaron los diputados de los 90. Nosotros queremos solidaridad y vida. Por lo tanto, queremos un banco que sea estatal, público, pero no que la caja la maneje el gobierno, sino va a pasar como lo del ANSES. Entonces, con participación de los trabajadores y los empresarios. Queremos una oficina pública nacional que estudie, que lleve adelante políticas de prevención. Queremos una cobertura para todos. Yo expliqué cuando estaba hablando que hay 8 millones de compañeros trabajadores de distinta forma que no están comprendidos en las ART. Desde las cooperativas, los autogestionados, los precarios, los barrios, los que trabajan en negro. Entonces, realmente, con nuestro proyecto están todos comprendidos. Y la potencialidad que tiene hoy un proyecto de ley de esta característica es que recuperar la seguridad social. Yo empecé hoy con un homenaje a Luis Venencio, a Luis Venencio, que significó un presidente de la Comisión de Higiene y Seguridad del astillero Astarza. Tomaron la planta cuando se incendió un barco y murió un compañero en el 73. Antes había un barco, una muerte. Y lo querían naturalizar. Los compañeros tomaron el astillero, dirigieron la comisión y hasta 24 de marzo del 76 no hubo más muerte. Pero cuando los compañeros controlan, conducen, no hay muerte. Entonces, el trabajo no nos puede costar la vida. El compañero, a partir del 24, fue perseguido por eso. Del 24 de marzo, y asesinado Mastrinú, el secretario general del astillero, fuimos a Italia con él a denunciar el genocidio. Hoy se discutía esto en el Parlamento. La muerte, y además el negocio. Y nosotros proponíamos una alternativa. Una alegría muy grande porque la esperanza es esta. Va a haber ley porque los trabajadores han tomado como responsabilidad llevarlo a la victoria un proyecto de transformación. Gracias. 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 Gracias.